¿Qué pasa, oficiados? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Bannerlord. Estamos exactamente donde dejamos la última vez, escoltando esta caravanita. Y nada, a ver por qué ciudades va a pasar. De momento, Hortongard, y luego, pues, no tengo ni idea. Sí que tengo idea de ir a atacar caravanas a Serai, porque esto no puede ser. Eh, 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 eh. ¿Dónde coño estamos? Estoy yo aquí pendiente de otras cosas. Y están aquí, partiendo de la boca a la caravana. Vale, eh, bueno, lo que decía, tengo pensado ir a atacar caravanas a Serai, porque, bueno, como podéis ver, la cosa está jodida. Sobre todo para los Kuzait. ¿Dónde iremos? Seguramente nos meteremos por el imperio e intentaremos atacar, pues, esas caravanitas. Vamos a ir con mi caballería del tirón. ¡Uy, las son un huevo, eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh, hijo de fruta! ¡Uy, si te engancho, bien enganchado! ¡Madre mía, es un montón! Bueno, esta batalla ya empieza a ser bastante épica. Caballos por todos lados. Ahí está. Que cargue la infantería. A ver si conseguimos hacer algo. Hostia. A ver, chulo. Me cago en... No doy una, eh. Ven, ven, ven. Este pilla. ¡Hurlo! Pues no le he reventado el escudo y milagro. ¡Joder, macho! Este, 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 este. ¡Venga! ¿Dónde vas, chulo? ¡Y, si te engancho! ¡Cómo mola mi caballería, eh! La verdad. Bueno, es que la caballería va a mongola o a Okuzaito, como queráis llamar. ¡Hostia, se han cargado un equite imperial! ¿Pero esto qué es? Me cago en diez. Asaltantes de mierda. ¡Hala, otro menos! Aquí hay más. ¡Joder, macho! ¿Qué están huyendo? ¡Wow! Tiene pinta de que están huyendo. ¡Fua! Si le llego a dar a eso, hubiera quedado épico. Mira, mira, mira cómo le va machacando el caballo, eh. ¡Qué guarro! ¡Buah! Lo ha reventado. Madre de Dios, el arco. Quizá he elegido lo que peor se me da. Ah, toma por culo. Bueno, tampoco tendría que la espada... No, no soy aramor, la verdad. A ver... ¿Qué queda por ahí? Pues alguna baja hemos tenido, eh. Al menos que yo haya visto el equite imperial. Pero seguramente por ahí habrá otra. Ahora lo veremos. Ese de allí. ¡Uh! Iba a decir, ¿te imaginas que le doy? ¡Pum! ¿Dónde le daba? En el pecho. ¡Madre de Dios! No, si es que las fáciles no doy una. Pero luego pego unos tiros que ni walkers detensas. A ver... Vale, estos son los asaltantes. Tres. ¿Qué tres? Guerrero tribal. Equite imperial. Bueno, mira. Dentro de lo malo. ¿Cuántos podemos llevar? ¡Uf! Tenemos un montón, eh. Pero un montón de... También me estoy fijando que tenemos muchos arqueros, pero muy pocos lanceros. Bueno, jinetes, ¿no? Jinetes estos. A ver... ¿Cómo me lo monto? Yo creo que voy a seguir tirando así. Vamos a tirar. ¡Oh! Me faltan caballos. ¡Oh, man! Vale. No sé si reclutar a este bandido de las estepas. Me puede venir bien. Hemos perdido hombres. Pero bueno. Lo malo de eso, el coste de moral que pagamos. Que joder, quieras o no. Dos puntitos duelen. Vale, sigamos. A ver si llega a Orton Guard. Vamos a reclutar también a Orton Guard, creo. Sí, porque hemos perdido bastantes tropitas. A ver si con un poco de suerte... Dale velocidad, anda. Van a entrar en la ciudad. Aprovecharemos el tiempo que estén ahí. Vale, ya están ahí. Perfecto. Vamos a reclutar tropas. Joder, ¿en serio son los nómadas? La Calle o Kuzait. Anda, tú. Fue al Kuzait Darkan. Está guapísimo. Vale. Es que no, no, no quiero, no quiero. No, no, no voy a reclutar esos, no. O sea, no. No, porque ahora mismo pues tampoco me interesan. Tengo los asaltantes que llevan a caballo. Y seguramente los vamos a ir reclutando. Así que esos, pues nada, nos olvidamos de ellos. Arco de caza, fuera, fuera, fuera. Vale, vamos a intentar a ver si podemos subir ahora. Tenemos siete caballos de la estepa y no podemos subir. A ver, qué raro. Me parece muy raro. Raro, raro. A ver... Por aquí no me dejo nada más. No, está el de la... Vale. Luego ya subiremos habilidades ahora mismo. Pues no me interesa. Hostia, por un tile, el halcón gris se ha pillado, eh. Sí, sí. Ojo. Vale. Pues nada, que pase el tiempo. Coño, esto no. Dale. Vale. Eh. Ah, Umbrella. Ah, no. Umbrella. Digo, coño. Como la canción de Rian. Vale. Esto está en ello. Mesui. Ramira del exilio. Vale. Vale. Perfecto. Ah. Tenemos tres. Joder. Va a ser duro. Pero bueno, ahora nos metemos en territorio del imperio y aquí vamos a sacar algo de caballería. O por lo menos intentarlo. ¿Eh? ¿Estáis atacando vosotros? ¿En serio? ¿11 están atacando? Buah. Madre mía la que les va a caer. Pues si está petado de Kuzhites. Se les ha ido la flapa. Buah. La que les va a caer, primo. Venga, venga. Uy. Qué pasada. Es la primera batalla loca que hago así en el banner. La verdad que furula genial. Y estoy grabando, eh. Ole, ole. Sí, porque la última batalla así la gráfica hizo pop. Yo dije, por favor, ¿no? Y sí, por favor, sí. Murió la gráfica. Pero bueno. Compré un equivalente. Que pasaje del paso me valía. Y oye. No volví a jugar a banner, claro. Como es obvio. Buah, buah, buah. Qué locura, eh. Es que ni me oigo pensar. 20% del botín. Vaya mierda. Ah, podría haber vendido... Bueno, bueno, lo haremos. Sí, porque obviamente todos los prisionados no me los voy a llevar. Pero... Podría haberlos vendido ya. O sea, vendido, sí. Bueno, sí, vendido. ¿Qué coño? Anda, mira. Esto sí que me interesa, tú. No. Esto. Sí. Y luego, pues... No sé qué vamos a subir. ¿Eh? No, esto no me interesa. Esto me interesa. Administrador, ¿qué tal? Uf, lo tengo súper subido. Aparte, por aquí había otra que me interesaba. Encanto. No sé si meterle un puntito a Encanto. O a Exploración, porque Exploración ya también. Tácticas, ¿qué tal? Bueno, Tácticas no va mal. Exploración me voy a meter, eh. Ahí está, listo. Vale. Hostia, aquí hay un torneo. Me iría del lujo. Pero bueno, en Territorio Kuzai no tanto, porque ya el renombre pesa. Joder, ¿dónde está? Aquí. Ya el renombre pesa, por lo tanto... Castillo de Siratos. Y están peleándose... Sí, sí, se están peleando. 300 van a perder. Van a perder. ¡Hostias! ¡Hostias, Pedrín! 32 asaltantes. Joder. Cargar, cargar, cargar. ¡Hala! Como me he concentrado, eh. Ni hablaba. A la que hablo... ¡Hostia! A la que hablo me cae la de... Vamos. Vamos. Mientras des... Da igual si al caballo o al saqueador. La cuestión es dar. Bueno, iba a pillar ese lo que no está escrito. ¡Eh! ¡Mierda! Ha girado y me ha roto... Vale, buenísimo eso. Me cago en 10. ¿Quieres pegar así? ¡Uf! Joder, macho. A ver. Venir, hombre. Venir, hombre, venir. ¡Epa! Se ha cruzado a este... Sin darme cuenta. ¿Y tú qué, primo? Pues... ¡Hala! En la cabeza, además. ¡Ole! Ah, por cierto, ya tenemos... ¡Ole! A tomar por el culo. Bueno, tú te quedas ahí. ¿Dónde están los que quedan? Por ahí anda un... ¿Cómo corre este caballo, la verdad? Se nota, se nota. ¡Ah! Se ha escapado. ¡Qué guarro! Pues nada, listos. Allí hay uno. Buah, no le doy ni del palo, ¿te imaginas? ¡Uy! Sí, uy. ¡Ja, ja! ¡Uy! No lo pillo, da igual. Victoria, 3,4 renombro. Tuviste 79% del botín. Oye, esto no mola. Ya no puedo llevar más. Tengo muchos bandidos. Va, vamos a ver si. Sí, los iba a cambiar, pero como... No son de las estepas, que son asaltantes, simplemente. ¿Para qué los vamos a cambiar? Vale. Sigamos. Ni te acerques, ¿eh? Porque... Te arraso. Vale. ¡Hostia, Amprela! Aquí vamos a luchar. Sí, sí. Aquí me voy a meter en el torneo, pero vamos, del tirón. Unirse al torneo, unirse. A ver qué nos dan. ¡Olé! ¡Olé! A apostar. A ver si ganamos. ¡Hostia! Aquí tampoco me dan ya tanto, ¿eh? Me han quitado 95 por la cara. Bueno. A ver qué tal. Vale. Lanza y espada. ¡Oh, qué mal! ¡Oh, qué mal! ¡Oh, qué mal! ¡Venga! ¡Uy, uy, uy! ¡Buena! ¡Oye! Bueno, aquí hemos empezado todos con caballos. No, estos sí van a pie. No, era por saber si esto era... Rollo suadía. Si recordáis, el Mountain Blade Warband. Me cago en 10. El Mountain Blade Warband, en suadía, siempre competías a caballo. Bueno, y aquí puedo poner la lanza en ristre, ¿eh? Estoy viendo ahí el indicador. Así que vamos a intentarlo, ¿va? ¡Buah, qué mal! ¡Ah! Me cago en 10. ¡Ah! A ver, vente. Bueno, le hemos dado. A ver lo que cuenta. No he podido poner lanza en ristre, pero bueno. Ven, hombre, ven. No te rayes. ¡Oh! ¡Qué hostia me ha dado! ¿Será guarro? ¡Ah! ¡Hala! ¡Bastar, mono! Vale. Apostamos. Ya ganamos poco, ¿eh? Con los torneos. ¡Hostia puta! Venga, genial, tío. Encima lo que le cuesta cargar este puto arco. Me cago en 10. Chico, espérate que ahora viene el otro. ¡Buah! ¡No! 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 ¡Hala! ¡Puto mono! ¿Te crees que me ibas a ganar ahora, eh? ¡Qué poquito ganamos ya! Mira, es que apenas llegamos a los mil. Bueno. Por lo menos tenemos escudo. ¡Hala! ¡Vaya torta! ¡Vaya torta! ¡Hala! Bueno, aquí me podría andar ya la victoria. Porque, total... Mira. Se viene el de mi equipo. Bueno. Ni tan mal. ¡Puh! Solo 15. Bueno, ganaríamos... ¡Ah! Ni la mitad. Ahora sí que ni la mitad. ¡Vaya torta! ¿Dónde vas, flipado? Sí, claro. ¿Qué te crees que me ibas a ganar? Bueno. Ni tan mal. Me llevo la cota de malla de cuerda sureña. Que es lo que me interesaba. A ver. Comercio. Vamos a vender todo lo que no nos interesa. Como puede ser... Mira, brazales. 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 Sabía yo que alguno no tenía. Vale. ¿Cuánta de malla decorada? 27. Buah, es muchísimo mejor. Mira. ¡Uh! Que guapa, eh. Me mola, me mola. Vale. Tutururú. Tutururú. ¿Dónde está la... Aquí? Hostia, pues eso es mejor. Mira. Para ti, campeón. Vale. Vamos a vender esto. Vamos a vender esto. Esto. Bueno, todo lo que resta. Se vende. Vamos a empezar por aquí. Ahí está. Listo. Vamos a visitar la taberna. Sabía que estaba aquí. Tuve un ojo de hierro. Pero bueno. Buen combatiente. Nothing more. No me interesa. Elige los prisioneros por los que paga rescate. Vale. ¿Cuáles nos vamos a quedar? ¿Y cuáles no? Esa es la cuestión. A ver si los vendemos todos. Guau, te cagas, eh. Si los vendemos todos. ¡Ja! Su puta madre. Me voy a quedar los asaltantes. Y los merodeadores. Aunque bueno. También reclutar a estos. Es que no sé. No sé. Porque al final... Los voy a vender. Listo. Sí. No me voy a quedar a ninguno. Y de hecho. Aquí vamos a intentar reclutar. ¿Eh? No. No me interesa. Lo malo es eso. Que ahora no vamos a tener mucha caballería. Y tendremos que volver a reclutar caballería. Abandonos. Vale. Y acabo de ver una cosa interesante. 74 podemos llevar ya. Así me gusta. Vale. Listo. Nada. Prisioneros. Pues oye, mira. Tampoco viene de... Ay, coño. Qué susto. Ahora sí que vamos a poder ir a por infantería nórdica. Y cosas así. De ese rollo. Oye. Se acaban de peinar ahí a... Bueno. Se acaban de peinar a unos... ¿Esto qué es? Imperio Setentrional. Vale. Pues muy bien. Pues se acaban de peinar a unos del Imperio Setentrional. Así por la cara. Mira, saltantes marinos. ¿Se podrá ir en barco en este juego? No lo sé. Creo que no. No recuerdo si pudiera. ¿Ves? De hecho, no me sale ni el puntero. Había uno que sí. Que era el... ¿Cómo se llamaba? Ah, no me sale. Bueno, un mod del Mountain Blade. Que luego... No sé si me equivoco. Pero creo que sacaron... Epa. Son saltantes marinos. ¿Y van a punto caballo? ¿O es cosa mía? No. No, no. No, no. No, no. A ver dónde estáis, majos. Bueno, esa flecha... Sinceramente no iba para el que le he dado. Pero ni flipando iba para... ¡Hullo! ¿Qué queréis? ¿Pela de flechas? Pues pelea de flechas. Bueno, igual no. ¡Joder! Creo que me voy a poner una lanza. Creo que me voy a poner una lanza. Quitaremos el escudo y pondremos una lanza. Creo que sí. ¿Por qué? Porque quiero ir al choque. O sea, lo tengo clarísimo, la verdad. Bueno, bastante claro. Clarísimo, no. Bastante claro. Joder. ¿Eh? A bocajarro y no muere, tío. ¿Y ese qué? ¿Lo intentamos? Fua, si le lleva a darme, me regalo. Se ha pirado. No lo hemos conseguido. Qué pena. Pues ala. Se habrán escapado cuatro. Bueno, ni tan mal. A ver... ¿Cómo? ¿Más? Ah, los cuatro que se han escapado. Van a pelear. Bueno, pues muy bien. A por ellos, amigos. Joder, qué malo. Es que aparte, si se fuera un poco... Pues igual mejoraba. Pero es que no. Se va, que flipas. ¡Epa! ¿Queda uno? No, no me queda ninguno. Arrasaditas. A ver, esto... Quiero ver una cosa. Listo. Vale, me lo llevo de lado. Listo. Quiero ver una cociña. A ver. ¿No me deja? ¿Por qué no me deja verlo? Hostias. Bueno, da igual. A ver, tenemos tropas para... Sí, tenemos, tenemos. Vale. Jinete pesado imperial. Mejor a catafracto. Esto ya es otro rollo, eh. Pero claro, solo tenemos... A ver. ¿Guerrero tribal Hussain? ¿Solo hay dos? Amigo. Amigo. Vale. Sigamos. Ya estamos llegando a Araporn. Y quiero tropitas, tropitas, tropitas. Me voy a desviar un momento. Joder, lo que necesito son los vigías. Ah, aquí no hay caballería, tío. Tiene que haber caballería. No creo que solo tenga infantería, vaya. Qué raro. Abandonar. Nada. Listo. Ya hemos ganado. O sea, ya hemos completado la misión. Voy a meterme aquí. Y voy a ver si puedo sacar algún tipo de unidad. No, tío. No sé por qué, pero... Tendría que haber. Bueno, pues mira. Pasando. Vamos a reorganizar el grupo. Mira, arqueros no tenemos una mierda. Caballitos sí, tenemos bastantes. Tenemos unos 24. No, 25. No, 24, ¿no? Sí, 8, 17, 24, sí. No. Madre mía, las mates. 5, 14, me vale. De infantería, pues hay unos 19. No sé si coger más... Más arqueros. Más arqueros. Más arqueritos. Porque de caballos 25. 19. Sí. A ver, ¿qué es esto? De recarga con arcos. No tengo que prevención de precisión al rotar. No tengo que prevención a los arqueros en tu formación. No tengo que prevención a los arqueros en tu formación. Buah, esto estaría guapo, ¿eh? De recarga con arcos. Lo voy a coger este. Listo. Vale. Necesito arqueros. O sea, necesito arqueros sí o sí. Vamos a ir a reclutar aquí. Oye, esto os ha girado, ¿no? Esto estaba... ¿Cómo estaba? ¿Estaba así? Bueno, estaba así. Lo estamos viendo así. Lo que pasa es que yo al girar la cámara... Vale. Voy a ir a reclutar aquí. Estos son... ¿Cómo se le llama? Batanianos, es verdad. Batanianos. Vale. Que serían como los Baegires. Los Baegires... Con el arco, cuidado. Eran unos locos buenos. Las estuprices de Nerectres... Habría que también... ¿Cómo? Pero ya no es misión mía. No, ya no es misión mía. Se ha quedado todo buqueado. Vale. Vámonos. ¿Eh? ¿Podemos cazarlos? Sería volver atrás. Pero nada, los vamos a cazar. Los vamos a cazar. Venga. A ver si entrenamos. Bueno, entrenamos. No sé qué vamos a entrenar. Porque realmente... Bueno, algunos seguro que hay. Voy a cargar con la caballería. A saco Paco. Y listo, calisto. Hostia, qué guapo. Qué bonito buque. ¿Eh? No me jodas. No, no veo, señores. O sea, no se me mueven y... No me jodas, tío. Pero qué mierda es esta. Bueno, voy a luchar así. A ver qué consigo. Para dos estaban pegados. Es que no veo. Ese es el puto problema. Que no veo. Se me ha buqueado la pantalla. No sé si vosotros lo veréis. Seguramente sí. Pero vaya tela. Hombre. Así no mola. Y con lo que le ha costado salir al puto juego. Que salgan estos booms. Me toca las... Bolas. Ese? Ese es enemigo también. ¿Cómo? ¿Y estos quiénes son? Yo estoy flipando. Ah, son mis unidades. Pero no lo veo. Madre mía. Vaya bugazo, tú. Eso me pone de una mala hostia. Vaya bugazo, eh. Como esto. Dime tú. La misión ya está hecha. Poh, ya que me sale ahí eso. De verdad, eh. Hacer un puto juego bien. Coño, que luego lo pagamos. Llego mensajero a una oferta de matrimonio. De Nussum de Sil... Para Nussum de Silvin. Eh, rechazar. Nussum viene con nosotros hasta la muerte. Ya, ya haremos cuando tengamos... Pero, tío. ¿Me quieres dejar la puta caravana? Bueno, mira. Vamos a hacer una cosa. Ya estamos en minuto 30 más o menos. Lo voy a dejar aquí. Y voy a reiniciar esta puta mierda. Porque no entiendo... Hostia, me voy a quedar aquí que hay un torneo. Vale, vamos a dejar aquí. Haremos el torneo en el siguiente capítulo. Y a ver si me quitan esto. Porque es que... De verdad. Que rabia me da. Porque han tardado... Creo que lo anunciaron en este juego. Bueno, creo que lo iban a sacar justo antes de que yo dejara de subir vídeos o así. Bueno, un poquito por ahí iba. O si no, al mismo tiempo. Y han tardado la hostia en sacarlo bien. Y tengo que comerme esta puta mierda. Bueno, pues ok. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. La parte del bug ya lo siento. No es cosa mía. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Nada. Hasta otra. Chao, chao.